Muy buenos días Nayeli, te saludo con muchísimo gusto a esta hora de la mañana, ya martes, segundo día de la semana, acompáñame un avance del pronóstico del tiempo, como lo estamos viendo ya empieza a disminuir el pronóstico de lluvia para esta jornada, pero eso no quiere decir que no vaya a llover, se pueden presentar lluvias ocasionales en el transcurso de la jornada, las temperaturas por la tarde van a continuar calurosas, 34 grados centígrados, la mínima de 23 y predominando un cielo mayormente soleado. Regresamos adelante con el reporte completo, quédense con nosotros.